¡Suscríbete al canal! Materiales nobles, sólidos. Acá tenés la cocina. Un pasillo de distribuidor. Ojo que esta es tu oficina también, ¿eh? Acá se practica todas las noches, sin descanso. Mirá que estoy apostando en vos. Este es uno de mis departamentos que están mejor ubicados. Las mejores propiedades que tengo. Si esto se lo tengo que alquilar a un extranjero, le saco 25 lucas mínimo. No me falles. Me peleé con Walter. ¿Me puedo quedar acá unos días? ¿Cuál es mi cuarto? No voy a hablar yo con el pibe. Porque no quiero, mamá. Porque el pibe es un tipo grande. Y que te explique él, ¿entendés? Mi vida no gira alrededor de la vida del pibe. Bueno, por eso. Hablá con él. Bueno, mamá. Y si no te atiende, metete en Google, pone Via Dreaming. Mirate el videotutorial que seguramente aparezca un mexicano explicándote todo como es. Yo te tengo que dejar. No puedo estar acá todo el tiempo pendiente de vos. Porque la verdad que ya te expliqué no sé cuántas veces. Bueno, me parece que no es un bebé. Es grande. Se puede cuidar solo. Yo no le eché, mamá. Se fue solo. Sí, ya sé que es el departamento de la abuela, claro. ¿Dónde querés que vaya? Bueno, ¿me dejas hablar? Ok. Bueno, mirá. Abrí la aplicación. ¿Ya la abriste? Apretando el botoncito, mamá. Y yo se lo advertí, Mario. En los sueños se pueden toquetear con un poquito de esfuerzo. Usted no me creía. No. No, no me creía. ¿Entonces vamos para adelante? Va a vender colchones al rolete. Sí. Sí, sí. Sí, se controla eso. Escúchame, ¿yo no le anticipé lo de Candela? Es bueno. Y claro, que entusiasma, hombre. ¿Cómo que no? Si estamos viendo el futuro en primera fila. Y vaya pensando en vender somiers en toda Latinoamérica, que de los miles de inscriptos muchos anda afuera, ¿eh? Este es un negocio internacional. No me... No me cree. Hagamos una cosa. Yo después les muestro mis números y usted me muestra el suyo. ¿Qué dice? El martes firmamos todo. Sí, sí. Dele. Dele. Cariños a la familia, ¿eh? Un abrazo. Chau. Chau chau. 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo viste o no lo viste? Ajá. Te dije que eran unos costos muy bajos y unos FX del carajo. Ajá. No, no. No, no. Llámalo, Steve, ahora. ¿Qué? ¿Pero no es que tenías el teléfono? Dale, no seas cagón. Sí, sí. Llámalo. No. No, no. Escuchame. Te tengo que cortar ahora. Mirá. Por lo del otro tema quedamos así. Escuchame bien. Son doce salas para la de Marvel y una para la Argentina. Sí. En horario recortado. Sí. Bueno, partido. Sí. Ajá. No me cagues con lo del loco, por favor, que nos conviene a todos. No, no puedo hablar más. Hablamos después. Chau. Tranquila, tranquila. No te asustes. No te voy a hacer nada. ¿No te acordás de mí? Hugo Kincherbaum. Empresario de cine y un gran admirador tuyo. ¿Estás en algún lugar? Te invito a tomar algo. No, te agradezco, pero... estoy en una relación. ¿Con quién? ¿Con el pibe? Si sueño con Candela. ¿Qué decís? Salí de acá o llamo a la policía. Pará, pará, pará. Yo conozco mucho de vos, Noelia. ¿Vos querés hacer cine? ¿Sabés quién soy yo? Yo soy el cine. Tené cuidado. No sé si te enteraste, pero están cazando gente como vos todos los días. Ah, sos picante. Me encanta eso. Me fascina. ¿Querés ser una gran actriz? Yo te puedo ayudar. Solo necesitas una oportunidad. llamame. ¡Mam! 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 Recicame, dale! ¡Mam! ¡Ah! ¡Mam! ¡Mam! ¡Ah! ¡Ah! Y? ¡Nomás decir mi nombre! ¡¿Dale?! ¡¿Cómo me llamo?! ¡Ah! ¡Mírame! ¡Ah! 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 Sí, Cande, dale. ¿Cómo me llamo? Cande, dale. ¿Cómo me llamo? Cande, dale. ¿Cómo me llamo?